Hola amigos de AprendeYa, el día de hoy vamos a ver cómo recuperar presentaciones de PowerPoint. Vamos a ir a Archivo, Información y vamos a ir al área donde dice Administrar Presentación. Cuando damos clic nos aparece la opción que dice Recuperar Presentaciones No Guardadas y Examinar Otros Archivos Recientes. Damos clic en Recuperar Presentaciones No Guardadas y nos abre una ventana donde estarían listadas todas las presentaciones que no han sido guardadas. De este modo podríamos recuperar archivos que no hemos guardado. Bueno amigos de AprendeYa, eso es todo por hoy, no olviden suscribirse y dar me gusta a este video.